¡Muy buenas a todos, damas y caballeros! Un pergamino dorado sobre la investigación de los eruditos de Santus. ¡Dáselo a un hechicero para aprender las artes de Olacile! En la tierra perdida de Olacile, los hechizos orquestaban la luz y brillaban con tonos dorados. Bueno, no hace falta decir que tenemos ya un amigo que es todo un erudito en esto de las artes mágicas. Y viniendo con esto mismo, por aquí tenemos otro premio que puede interesarle. Menudo cangrejo más tocho. ¡Vamos, gigante! ¡Ese es nuestro gigante! ¡Sí, dale, caña! ¡Qué bien me cae el gigante! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, gigante! ¡Como mola tener amigos! No es por nada. ¡Como mola! ¡Vamos, gigante! ¡Ese es nuestro gigante! ¡Di que si! ¡Me reafirmo! ¡Anillo de emblema de Draon Eterno! ¡Como mola tener amigos! ¡En serio! ¡Montón de pino dorado! ¡En serio! ¡Como mola tener amigos! ¡Como mola tener amigos! ¡Una ascoa! Creo que podría hacer un chiste sobre... Ah, da igual, da igual. No, no creo que merezca la pena. Bueno, un alma de soldado anónimo. Rama blanca joven. La corona del anochecer. Una rama blanca joven. Otra más, por cierto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vuelvo de nuevo, ve! Supongo que esto significa que eres después de los hermosos. ¡Oh, Dios mío! Esto es estupendoso. Y la legión no matada de Faron tiene hermosos hermosos. Gracias... ...por mantendrarte tu fin de la tarjeta. No, no. No me duda que nunca hubiera hecho este descubrimiento. Bueno, pero... Vamos a despejar la cosa, para que puedas poner estos nuevos hermosos en uso. ¡Oh, Dios mío! Bueno, esto es muy inusual. Es de Ulysil, una tierra anciana de hermosos hermosos. No, ni siquiera la escuela de Drakonskull tiene un escuelo tan largo. ¿Qué dirían los estudiantes de Xanthas? Con su cabeza ridícula. ¡Hm! 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 ¡Suscríbete al otro lado! Oh, Gest Byrna de Eva... ALLARison de aguas... ¿ dieras de escuchar un parole de esa? ¡Que pongo, yo ya le voy a aquí la directa! No es un viaje. Pueblo por tu... Vete de nuevo. Catedral de la Oscuridad 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Venga ya, hombre! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Fiestuki Lo siento, tíos, pero... Oye, 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 oye Si vas a echar la papilla, no me la eches encima Paso, perdón, paso Por favor, dejen paso Anda Lo siento, pero ya que estaba, no podía evitarlo Pero que puñetas Ah, que cosa más Ah, tienes Te está saliendo un cuerpo desde el estómago Que horror Que rayos es eso Le estaba saliendo un cuerpo de ahí dentro Ah, venga ya, hombre Que cosa más Ah Que horror Que horror Confirmado Por ahí abajo, nada Bueno, puede que sí Oh Vale, tengo que ir por ahí abajo más tarde Pero A poder ser cuando Vale, cuando no me encuentre con esos dos ahí en medio Acaban de hacer lo que yo... Ahí va la leche Ahí va Eso sí que no me lo esperaba No, abrazos no Abrazos no Ah, venga ya Lo siento Lo siento, chata Lo siento Como mola tener amigos Polvo de reparación Gran alma del viajero desconocido Gracias, compañero Gracias Te debo una Oye, colega A mí, ¿no? Anda, ahí tengo una hemorragia Que bien Ah, claro Si no me equivoco ¿Cuál era el trato que hice con él? Lo de que tenía que llevar Una de estas por si acaso ¿Qué rayos pasa con las hemorragias estas? No... No me equivoco Yo creo que es No me equivoco No me equivoco No me equivoco No no… Vale, tengo que encontrar un sitio Donde pueda curarme Y donde no me estén dando Tan... Tant... No sé Donde no me estén tocando Tanto las narices Creo que este sitio valdrá Gran escudo Antimaldición Vale ¿Tengo algo que me quite la puñetera maldición esta? A ver... ¿Hemorragia? ¡Oh! ¡Oh! ¡Hemorragia! ¡Hemorragia! ¡Esto es! ¡Ya está! ¡Oh! 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 Vale, entonces por aquí tiene que haber una de esas puertas que me sirva de atajo Y mi deber es encontrarla Evidentemente ¡Ah! ¡No! 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 Pues tendría que haber por aquí un atajo. ¡No! 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 Vale, he conseguido un super atajo. Y ahora... A ver. ¿Qué es esto? ¡Qué horror! ¡Horror! 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 ¡Son un montón de gusanos! Creo. ¿Lo creo? No lo sé. ¡Ah! Un montón de gusanos muy desagradables. Bit campana de árbol santo Vale Muy bien y tal, creo Bueno, más adelante vendré a por ese lagarto inmenso de cristal ¡Vamos! Que mala suerte tengo. Encima nada. ¿Cómo se quitan unos gusanos de encima? ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! Vale, ¿cómo he fallado eso? Ah, ahora vale. Porque lo de antes no me lo creo. ¿Puedo hacerlo? Dejame... ¿Puedo estar aquí? ¡Puedo estar con el agua! ¡Hasta la luz! ¡No puedo estar aquí... ¡Para qué! ¡No puedo estar en el agua! ¡Bien! ¡Para qué! Oh, que es por... Ah, vale. Ah, vale. Creo que quiere verme en pedacitos. Pues no te va a salir bien, colega. Jo, venga ya. Bien. Hmm. Hmm. Bien. Bien. No, no, no. Bien. ¿Van? Ahí va. Creo que le he dado un flechazo en todo el ojo... Oh, que bueno que soy. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, a unos y a los otros dos no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Vale, eso no me ha hecho gracia, ¿sabes? No me ha hecho gracia Ni la más mínima ¡Vamos! ¡Gracias! ¿¡No sirve así! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¿¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Esta es tuve! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Uh oh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!